No te pierdas hoy, nuestro próximo episodio de Chicas del Sol. Esta será la última vez. Te lo juro. Tú no debes tratar de jugar conmigo. Aléjate. Él es mi sobrino, Ali. Zabas no sabe ni una palabra de lo que yo te dije, ¿cierto? No le has dicho nada, no te has atrevido. Chicas del Sol. Esta tarde. Por Canal de Drama. Gracias.